Un nombre de los temas románticos a todas las parejitas en la hora de la noche, compadre. Un nombre de los temas románticos a todas las parejas, compadre. Un nombre de los temas románticos a todas las parejas, compadre. Un nombre de los temas románticos a todas las parejas, compadre. A mi Que no hagas Suerte no soporto Porque en su promesa No es amor Que verte, traerte Y besarte Y entregarte Con mi corazón Mi corazón Hola, compadre Claro que sí, a ver